El video se puso lindo y la pista rompió Rompe talón, se agarra su pantalón Mano en la cintura, aprieta el cinturón Pa' bajo, pa' bajo Cuando ella lo mueve, tú sabes que me zafo Rompe talón, se agarra su pantalón Mano en la cintura, aprieta el cinturón Pa' bajo, pa' bajo Cuando ella lo mueve, tú sabes que me zafo Esa mami baila, esa mami modela Me gusta como se asoma, se anda por la estadera Ella pide el film, pide champaña en la botella Anda siempre con amiga, con el de todo nombre Ella a la moda, siempre al día, la baby la rompe Sabe que si la compara, no hay ninguna compro Rompe talón, se agarra su pantalón Mano en la cintura, aprieta el cinturón Pa' bajo, pa' bajo Cuando ella lo mueve, tú sabes que me zafo Rompe talón, se agarra su pantalón Mano en la cintura, aprieta el cinturón Pa' bajo, pa' bajo Cuando ella lo mueve, tú sabes que me zafo